La licenciada Celia Gerardi, ella es psicopedagoga, es presidenta de la Fundación de Autismo y Discapacidad en la provincia de Tucumán. El eslogan de este año y desde hace muchos años que se viene trabajando y remándola, licenciada, es Menos ruidos, más luces. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida a América. Hola, buen día, Laurita. Bueno, un gusto a toda la audiencia. Gracias. Realmente, bueno, importante el trabajo que se viene realizando, no solamente desde la Fundación, sino desde todas las ONGs y agrupaciones de papás de todo el país. Porque esto es una iniciativa que partió desde Buenos Aires, ya hace tres años, cuatro años atrás. A la cual... Ha costado a Tucumán incursionarla, ¿no? Y que varios municipios se sumen. Así es, y que nos escuchen. Y bueno, nosotros hace tres años que venimos con todo nuestro equipo de la Fundación y es un trabajo del voluntariado realmente, ¿no? Porque fueron en estas épocas del año que justamente con este calor tan tórrido, golpeando puerta a puerta, casa por casa, recolectando firmas para elevar el petitorio justamente y para que esto pueda, bueno, ser o salir como una ordenanza municipal en cada municipio de la provincia. Que lo ha logrado, Celia, con tu trabajo, ¿no? Con tu fundación. ¿Cuántos años lleva la Fundación? Y nosotros somos muy nuevitos, de marzo del 2018. Pero ya contamos con 200 personas que forman parte de la Fundación, con 12 filiales en la provincia y con 4 filiales en el país. La primera que tengo entendido, la primera filial es en mi zona donde yo vivo, ¿no? Sí, en las Talitas. Sí, 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 esa es la primera filial porque justamente, bueno... Fueron pioneros. Fueron los pioneros, fueron los que se sumaron y bueno, y realmente con un trabajo yo digo que me saco el sombrero porque tengo un equipo de gente tan comprometido. Allí en las Talitas. En las Talitas y sobre todo en todas las filiales porque lo hacen con pasión, lo hacen con amor y con dedicación. Y esta campaña, como te decía Laurita, viene desde hace 3 años, por lo menos nosotros que nos sumamos y el eslogan es más luces menos ruido. Ya no pedimos pirotecnia sonora cero, pirotecnia sonora tolerable. Claro. No, porque sabemos que esto también tiene que ver con una fuente de trabajo. Pero muchos municipios, a través de su intendente, firmaron la ordenanza municipal y ya se reglamentó justamente el tema de que sea pirotecnia sonora cero. Y te explico por qué, porque a veces la gente dice, ¿por qué nos quitan la posibilidad de trabajar y el otro sector, por qué nos quitan la posibilidad de divertirnos con los sonidos y los fuegos artificiales que por cierto son maravillosos? Claro. Pero en realidad nosotros trabajamos para dos colectivos. Uno es el autismo y otro son todas las demás discapacidades. Y entre ellas trabajamos, además del autismo, personas con discapacidades o con enfermedades neurológicas, adultos mayores. Y también, ¿por qué no adherirnos a todas aquellas fundaciones ONG que trabajan con mascotas? Las mascotas, claro. Que eso también no hay que olvidar. Y volviendo un poquito al tema del autismo, que es el fuerte nuestro. Cuando la gente me pregunta y me dice, ¿qué es lo que pasa, Celia? ¿Por qué tenemos que privar a nuestros chicos de que disfruten de la pirotecnia sonora, que es tan lindo? Y yo les explico lo que significa esto. Los chicos con autismo tienen un sistema de procesamiento sensorial diferente al nuestro. Claro. No chicos, sino también hay adultos. Adolescentes. Porque esto, tratemos de desmitificar, no se trata de una enfermedad, sino de una condición de vida. Se nace, se crece y se muere con autismo. Entonces cuando la persona está frente a esta situación de bombas de estruendo, de estallidos de pirotecnia, ¿qué es lo que sucede? Estos chicos escuchan a otro nivel audiométrico, ¿no? Si nosotros escuchamos entre 70 a 90 decibeles, ellos escuchan entre 160 a 180 decibeles. Entonces no pueden procesar tanta información. Y muchas veces entran en situaciones de crisis, de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Bueno, hay varios videos que andan recorriendo las redes sociales, que justamente está en tu página, donde pueden seguirlos. También en la página de Facebook, donde nos pueden seguir con el nombre de la fundación. Y es lamentable, porque acá en la provincia de Tucumán tenemos un estimado de personas con autismo. ¿Cuánto es el porcentaje en Tucumán? ¿Tenés un cálculo? El porcentaje no, pero números te puedo dar. Números. No, si tenemos una población de un millón, casi 400 mil personas, tenemos cerca de 10 mil personas con TEA. Hablando de niños, adolescentes, adultos. Y a nivel país estamos aproximadamente en cerca de 770 mil personas. O sea que uno de cada 59 personas tiene TEA. Bueno, qué importante, ¿no? Que usted, televidente, que está del otro lado, mañana en la noche buena, pueda cuidar a aquellos niños. Quizás tu vecino. Bueno, yo veía en mi barrio, aprovecho y saludo a la gente de Barrio de Los Apóstoles, que iban a poner un cartelito comentando, haciéndole saber al otro vecino que había en ese hogar una persona con autismo. Y está bueno hacerlo, ¿no? Así es. También sugerimos que por ahí puedan colgar en las puertas ahora que se cuelgan las guirnaldas navideñas. Algo azul. Algo azul, un distintivo como o yo me adhiero a la campaña de piroteca cero o acá vive alguien con autismo. Como para evitar toda esta cuestión, porque generalmente las personas y los niños con autismo, que yo te decía, no pueden procesar la información, terminan con sus familias apartadas o con su mamá o su papá en una habitación, a veces sobre medicados, con crisis, te decía de ansiedad. O sea, les cuesta después volver a incursionarlo. Sí, sí, se viven situaciones tremendas. Entonces, en vez de pasar unas fiestas en paz, tranquilos, en armonía, como se debiera vivir estas fiestas, y los chicos recibiendo a su papá Noel o su niñito Dios, tienen que estar angustiados, cautivos en una habitación. Celia, ¿cuántos municipios en total en la provincia de Tucumán se han sumado a esta normativa? Y ya tenemos, son varios, yo calcularía que son siete. Ya tenemos, bueno, acá en el municipio de San Miguel de Tucumán, ya se está por reglamentar, ya está la ordenanza a través, por supuesto, del señor Intendente Germán Alfaro y, por supuesto, también de la mano de los concejales Romano Norri y Christian Pettersen, quienes inauguraron un mural al respecto y se sensibilizaron por esta temática. Tenemos en Yerbabuena también la ordenanza municipal. Tenemos Montero, Tafi Viejo, tenemos La Cocha, tenemos Alberti, Las Talitas, o sea que es importante. Es importante. No, hay una movida importante y esto nos da una enorme satisfacción porque sabemos que nuestro trabajo no ha sido en vano y que nos están empezando a escuchar. La gente está empezando a sensibilizarse. Yo siempre digo, hay que trabajar mucho la empatía, ¿no? Porque quién no tiene un alumno, quién no tiene un vecino o un pariente, un hijo con esta condición. Qué importante, ¿no? La Fundación de Autismo y Discapacidad en Tucumán trabaja justamente para eso, para la prevención, para la información y nosotros que somos puente de los medios como para transmitirle al otro. ¿Cómo van a trabajar en este periodo de vacaciones, la Fundación, dónde es la sede central? ¿Cómo hacen para acercarse? Nosotros tenemos nuestra sede en calle San Juan 269. En este periodo de vacaciones seguimos con el tema de la pandemia respetando los protocolos. Hay talleres también para los chicos. Sí, sí, tenemos muchas actividades. Tenemos cerca de 70 familias que forman parte de la Fundación, familias con niños con TEA. Y van a tener actividades recreativas y deportivas y vamos también a tener actividades de terapia ocupacional, ¿no? Porque a veces tener los chicos encerraditos sin la posibilidad de salir, cuesta. Y por otro lado, talleres gratuitos a los papás a cargo, por supuesto, de otras mamás que ya vienen transitando este camino del TEA o del autismo y que les brindan herramientas para poder fortalecerse y saber cómo trabajar con los chicos. Y seguimos realizando entrevistas de admisión para la derivación a nuestro equipo interdisciplinario para diagnósticos y tratamientos. Así que los que quieran pueden comunicarse o vía WhatsApp al 381, si me permitís, 636-4791 o bien a través de mensaje privado a nuestra página, que la tenemos en Face, Autismo y Discapacidad Tucumán. Licenciada, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, el último mensaje, sumarse. Mañana todos los tucumanos demos ese ejemplo. Más ruido, no, más luces, menos ruidos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Que tengas una feliz noche buena. Igualmente. Un placer, muchas gracias.